Pinchimini, amigo, raro. ¿Pasó? Sí, salió a las 11 y no recuerdo qué hora salió. La tele iba a grabar un camión que va hasta el Dorado, dice. Que viene por toda la ranchería. ¿Quién? Un camión que va hasta el Dorado. Ah, sí, un día también lo agarré, que iba para Costa Rica. ¿Cómo iba a grabar? Entré para Costa Rica. Tengo mucha prisa. Que no está muy viejo el camión. Eh, viejos camiones, viejos, no son camiones, de aire, de conanero. Ahí se mete por las 50. Me gusta conectarla porque vuela como una paloma. Hasta el acerto. Como una gaviota que va volando, miren, aquí. Escuela, les dejo. Pero son tan simples las claves que no es que esto para eso. Se quedó bien, pero diga, porque no sabe. No sabe. Ya se ha hecho, ya se ha hecho, ya se ha hecho la vida y como ya no. No sé. No.